... Primero y principal, hay un punto central en este momento que es el aborto, el aborto legal. Todavía hoy seguimos pidiendo anticonceptivos libres para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces creo que esa es una de las principales cuestiones. La presencia de las trabajadoras en esta movilización es clave, estamos movilizándonos porque todas las mujeres somos trabajadoras. Seguimos denunciando la violencia machista y pedimos políticas activas para asegurar la educación sexual integral, la anticoncepción y el aborto seguro, legal y gratuito. Es interesante que la universidad va por delante en muchos casos de lo que es la lucha social, porque los espacios núcleos de la universidad, desde el feminismo hasta los espacios de discusión joven se dan un montón de premisas que después se van defendiendo a lo largo de la lucha social y en particular el feminismo yo creo que tuvo un núcleo muy duro dentro de la universidad, como se puede ver acá. Hay estudiantes, docentes, investigadoras de ciencia y tecnología, de sociales, de economía y la verdad que eso es lo interesante. Y también estamos reclamando contra las políticas que precarizan el empleo, que producen desempleo y que están empobreciendo a nuestro pueblo, es un reclamo general contra esta política económica, particularmente contra la reforma previsional que además también apropiando el empleo. Esto afecta de una manera muy especial a las mujeres. La Universidad de Quilmes, puntualmente me enorgullezco de pertenecer a ella, está apoyando cada una de las luchas que estamos levantando a las mujeres, prestando espacios materiales, promoviendo movilizaciones, entonces me parece que eso es muy muy importante. La Universidad de Quilmes, puntualmente me parece que eso es muy importante. .